Hola chicos, por fin viernes. ¿Sabéis lo que me gusta más que un viernes? Dormir. Tío, encantado, eh, de verdad. Ha sido un placer, tío, de verdad. Me ha encantado conocerte. ¡No, vay, peña, joder! ¡Hasta luego, tío! Pero de verdad, tienes que irte. Tengo que servir a mi país, pero no te preocupes, son solo seis meses, no pasará nada. ¡Hostia! ¡No, amor, dale, es que es mía! ¡Es mía! Hola. Cariño, si mañana se acabara el mundo, ¿qué me dirías? ¡Vamos a morir todos! ¡Vas a alarma! ¡Acho! Oye, Pablo, ¿tú qué eres de bailar? ¿Qué te parece esto? Mira, eso no es nada. ¡Han llegado los reyes! ¡Que me han traído a mí! ¡Que me han traído a mí! ¡Qué guapo esto, ¿no? ¡Qué guapo! ¡Me cago en...! ¡Perdona! No, 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 no. Joder, mierda. Si, esta vez, no. Hostia. ¡Wow! ¡Qué suerte! ¡Joder! ¡Hostia! Eh, bonito móvil, ¿es táctil? ¡Tu cara sí que es táctil! ¡Truco de trato! Yo me sé un truco. ¿Ves esta mano? ¡Sí! ¡Tira ya a tu casa a acostar, hombre! Oye, ¿qué hora es? ¿Las 10? ¿Por qué? ¡Coño, que empieza! ¡Hija! ¡Don't feel better!